Caba regma, casi el pinedo, mis carnales tras de millas Me esperas, las vivo hoy tiempo atrás, tomé tienta cual titán para plasmar lo real Comenzo con el crack, luego conecté unas líneas, después de algunos años las flores están marchitas La torna gira, mira enseguida me inspira, motiva, levita, esa sensación bendita Pues en mi vida, cuando era tierna quería, hip hop en mi cabeza no encontré salida Mudaría en filosofía y en diez mil manías, como melodías, cual poesía, cual juego aniquila Sin seguirme dequila, me siento un tequila, tu tic tac se aproxima si vas contra Godzilla Es mi espera en que en la Rusia antigua, la aurora boreal en su fulgor brilla Como brilla mi rostro al sample darle filas, resplandece mi corazón, me incita, me chinga Indica, no importa, auténtico en líricas, producto artesanal no encuentras en fábricas Dramática de lujo cual probar indica, transportar buen cimiento, dura y achinar Es mi espera de buena música, un funk, un blues, un solo un jazz Frecuencia universal, que importa más, complacer a los demás, complacer del alma Es mi espera de buena música, un funk, un blues, un solo un jazz Frecuencia universal, que importa más, complacer a los demás, complacer del alma Frecuencia universal, que importa más, complacer del alma Para números más, complacer del alma Anderㅏ Resolviendo un pequeño aminoomb Business